después de haber hablado mierda aquí con el combo un rato y hemos compartido cargoleando son casi la una de la mañana en NYC y el combo me está bancando en este live un shout out a todos los que están activos conmigo en Twitch seguimos con la tercera y última batalla tenemos la semifinal de Get Out Dreams League esta es de Asesino vs Chuty dos de los exponentes más grandes del freestyle cuando se habla del battle rap creo que son los primeros dos nombres que te vienen a la mente a nivel de consistencia y palabreo en los últimos 3, 4 y hasta 5 años son un charao ahí a Chuty y Asesino como todos saben Asesino andaba haciendo The Last Tour por ahí las últimas batallas ya que decide retirarse de lo que es la escena del freestyle para dedicarse quizá más a lo que es la música esperemos que le vaya bien en esa vuelta disfrutémonos esta batalla de Asesino vs Chuty Get Out Dreams League vamos allá ok esa pista la zampiaron una 4x4 a los 3 minutos y hago la metáfora te voy a poner a llorar eso es mandrágora te voy a meter en la botella con un material muy tóxico esa es la ánfora yo sabes pero sabes tú lo cuadrula porque ya sabes que yo rapeo espectacular la miel no está hecho para la bosca del asno no es metafórico es que yo siempre rapeo de fábula de fábula esa es la típica tú haces metáforas yo metafísica aunque ahorita quédate quieta porque lamentablemente no son físicas mis metas él hace metafísica pero es la típica ya sabes tu versión anímica no es clínica no me hables que tus rimas son metafóricas porque nunca llegas a tus metas con las lingüísticas una metáfora es que yo hago fuego una metáfora es que te están diciendo hasta luego es chútilo sano desde luego y la metáfora es porque ya no tiene espacio en este juego en este juego pero desde luego que no tengo espacio es lo que me dice este memo metáfora es que tú seas demonio en este juego cómo va a ser el demonio si lo estoy mandando al cielo una metáfora del cielo es azul como el mar y también como el desvelo cuando estás viendo esto es indianápolis o sea que las batallas palosano es el nápoli el nápoli es lo que quieres pronunciar las metáforas es lo que te gusta elaborar entonces una nube es como mi rival porque se ve muy distante y es fácil de atravesar yo más bien hago freestyle aunque a veces dicen que no lo hago en real porque no soy metafórico sobre la instrumental yo te mato de una forma literal de una forma literal pero se esfuma por eso quiere rapear y no clava ni una me quiere matar literalmente a esta altura pues será en línea 16 aquí no si no es pluma que paso que paso en esa competición la metáfora yo tengo la definición es poner una cosa como otra situación entonces no hay metáfora entre nosotros no hay comparación ¿Hay comparación? ¿Acaso no lo veis? ¿Entre el que es el dios? ¿Y es el triple seis? Se me dice que soy el caballo ¿Acaso no lo veis? entonces soy el jaque mate porque estoy matando al rey es la metáfora y yo te hago parábolas son como alas las asusos para volar ahorita ven a ver que te meto en la glándula yo soy la estatua de piedra me llaman la cárgola con eso no hay colgando con el combo porque saco los colores al igual que en catedral que él es una estatua metáfora va a lanzar yo no soy una estatua pero rapeo en libertad estuvo bueno ese round se lo doy a Asesino se lo doy a Asesino me gustó más como Asesino usó la temática de metáfora incluso tiró par de metáforas duras aunque chute esa pendeja de la nube son tan lejos pero se pueden traspasar se quedó buena pero se le doy ese primer round Asesino empieza chute elige chute primero ahora ellos van a revivir a uno de los que me imagino que perdieron antes y yo voy a hacer lo mismo que chute alguien que dio un muy buen papel y que no llegó hasta acá el joyker el joyker y quien fue el que cogió chute esto es con personajes contrapuestos personajes contrapuestos el que comienza escoge los personajes van a salir a la pantalla oh bt a bt a bt a es otro que la rompe un charao ahí al combo de España ok vamos a darle para que se entienda esa mano arriba contra asesino y joyker joyker no se la capeó mucho pero le mete le mete 3, 2, 1 tiempo no sé pero no lo pilla ya lo sabes que te gano porque este ya te humilla yo no soy Freddy Krueger porque sabes que te humilla y no me quita el sueño convertirme en pesadilla mi estilo siempre va y brilla pesa y te deja las dichas yo soy tu sueño porque por más que quieras no llegas a ellos mira en ti hasta los huevos de gilipolleces es que lo han vuelto a hacer van unas cuantas veces han vuelto a charado que no se lo merece no sé si esto es retombringos y es FMS vete ya loco pero Chuty te puso en el equipo como tú vas a hatear que aquí tenemos a dos de nuevo que no se lo merece cabrón pero Chuty te acaba de escoger para el equipo como tú le vas a enviar ese fulletazo así te deja las dichas yo soy tu sueño porque por más que quieras no llegas a ellos mira en ti hasta los huevos de gilipolleces es que lo han vuelto a hacer van unas cuantas veces han vuelto a charado que no se lo merece no sé si esto es retombringos y es FMS por supuesto que sí ya yo sé que escogieron a los nombres que más brillan pero a los jueces por tomar decisiones sencillas van a ver nuestros nombres hasta en sus pesadillas pero te quedas a morir como te vas a quejar disfruta que estás aquí eres malo como persona también como en sí bastante que has llegado a estar en este dream team este dream team los sueños del gueto yo te lo hago con todo respeto dreams lo hago como el gueto entonces agarro estos pollos y los meto a la bolsa por completo por completo y tengo empeño llega el flow que ya es sureño porque yo te pico como el jalapeño si él es dió y tú eres el demonio ¿quién misterio? si él te ha creado no lo matas tienes tus mejores sueños por favor tengo drogas de diseño que provocan alucines las provocan en tus sueños tú eres residente René en la calle 13 contra de Freddy Krueger es lo que tú te mereces lo que tú te mereces eso es un honor es lo que me dice eso es lo que hace hardcore yo soy Joker sueño que rapeo con el mejor y en 30 segundos me suena el despertador mira a esta niña piensa que es el canelo y que es una maravilla ese es tu sueño chiquilla pero yo soy Mayweather tu puta pesadilla es mi pesadilla mi hermano porque solamente lo levantan por lo jurado que sea Freddy Krueger es obvio de que sirve Freddy Krueger si tenemos hasta insomnio por favor este flow se diseña te sientes el canelo yo creo que tú sueñas del canelo solamente el color de la cabeza porque dices más pendejadas que hijo de Julio César ese round se lo lleva a Chuty y BTA siento como que el Joyke L.S. no dio el nivel que le hacía falta el asesino le metió duro pero el Joyke L.S. tuvo incluso hasta una pequeña trabada eso ese round se lo doy a Chuty y BTA me pareció que dieron el mejor nivel ahí 3 minutos 4 por 4 apura ok ahora viene el minuto que lo define todo como le dije primer round se lo doy a Asesino segundo round se lo doy a Chuty tercer round define la vuelta vamos allá yo soy un alfarero el alfa tu uso de alfombra aquí la gente a los boxeadores los nombra sí y tú estás de sobra soy un boxeador entrenando estoy peleando con mi sombra con mi sombra lo que dice mi hermano el Chuty es lo que gritan los mexicanos también soy el picolín está claro es un boxeador pero dentro de mi palacio lo sano lo sano qué tierno yo lo sano yo lo llevo al cielo yo no lo sano lo llevo al infierno Chuty lo sano a Chuty lo enfermo que lo enfermo me dice este cintillo si yo me pongo en serio en serio sé que te humillo no me llevas al infierno chiquillo si no quédate en la FMS hasta el noveno anillo sí hasta el noveno anillo qué te parece si mejor voy y batallo con tus niños ahí nos jugamos la medalla porque seguro que te gano hasta en la liga de España en la liga de España pero sabes my nigga en la liga de España desciendes con las dos rimas es FMS batallando con amigas pero en una semana nos vemos en las grandes ligas nos vemos en una semana a ver si no pones que te sacaron de temprana a ver si no pasa un Johnny Beltrán no ves tu futuro negro y te cae un Jenky One bueno bueno Que se lo ve como un número, o tú como balleste, asúmelo. La Red Bull City fue tu sueño, tu sueño húmedo. Tu sueño húmedo es lo que tuve por todos los MCs. Sí fue mi sueño húmedo en ese free, porque en la batalla a todos me los cogí. Dice que me los cogí, dice que es lo que hace en el free. Claro que fue su sueño, que va a decir, a todos se lee un cuento antes de dormir. Mira que pasa mi camarada, bienvenido a Guadalajara, una de la tierra mexicana. Lloraste chuti, con razón huele a tierra mojada. A tierra mojada, pero es el sensei, entonces es invencible. Soy el triple seis, no es Guadalajara, ¿lo veis? Me bajo los pantalones y le digo, Monterrey. Monterrey te espanta, yo soy asesino, carne asada en la carta. Como la torta, te parto como tarta. Le meto tantas rimas que hago que esta persona se vaya harta. ¿Es un asesino? Eso es cierto. ¿Es un asesino? Se ve en este evento. Pero hay algo que no me tiene contento. El que vuelve a la escena del crimen es el asesino y no el muerto. Yo devuelvo, devuelvo, ando por mi rumbo. Te regalo todos estos segundos. Oye, chuti, ya no vas a ser el segundo. Te dejo el camino libre, a ver si puedes ser el mejor del mundo. Soy el mejor del mundo, porque ya lo mete. Ya sabes, en batallas fácilmente se arremete. Regálame tu FMS y luego vete. Eso sí que es un regalo, está lleno de paquetes. Buena, buena, buena. Este round fue un batallón. Histórico duelo. Histórico duro. Histórico freestylers. Yo quiero saber cuántas batallas esta gente se han tirado. Porque es que todas las batallas que yo he visto han sido clásicas. Hasta ahora las que yo he visto, tío, clásicos, siempre te dejan un round que te deja como que coño. Batallón. Ahí le metieron. Yo hubiera tirado una repliquita, fíjate. Está bien que se la dieran asesino, pero yo hubiera tirado una réplica. En mi opinión, como siempre digo al combo, me opinión no importa un carajo. Por detalle en los comentarios, déjame saber qué te pareció la batalla. De hacer la Viral de Aguachuti, sígueme en Instagram que es donde más activo estoy. Mundo Tailón soldó a mis redes. Ya veis.